Con su permiso señores Hoy platicarles yo quiero Del trabajo y el oficio Que aprendí desde pequeño Con mucho gusto yo lo hago Porque yo soy un tortero De madrugada yo salgo Con la bendición de Dios Voy a buscar el fervento No importa la situación Es para que mi familia Tenga una vida mejor Se los digo con orgullo Escuchen esta canción Échele con pasar paso Canten con el corazón Hoy gracias a este trabajo Somos pueblo con sabor Cuando estoy en el changarro Piden sus horas calientes Sencillas y combinadas Como las pidan mis clientes Es un placer atender Día a día mucha gente Día con esta me despido Pero los quiero invitar Día al estado de Hidalgo Esto en mi comunidad Día desde Sontepec No se les va a olvidar Cada primero de mayo A dos de pa' festejar Todos los compas del gremio Reunidos estamos ya Queremos agradecerle Al señor de la humildad ¡Gracias! Gracias.